Al ser una población vulnerable, las medidas en donde hay adultos mayores se tienen que extremar al máximo, como es el caso del Hogar Betania en Pérez Celedón. Todos los detalles se vigilan muy de cerca, para evitar cualquier situación de riesgo. El lavado de manos en los adultos mayores, frecuentemente, el uso del alcohol gel, algo muy importante como es la limpieza del Hogar Betania en todas sus áreas, en todos sus pabellones, baños, pasillos, terapia física, terapia recreativa, la cocina, lavandería y todas las áreas que tienen que ver con el uso diario de todo el personal y de nuestros adultos mayores. El protocolo de entrada y de salida de cada uno de los funcionarios que aquí laboran en el Hogar Betania. En cuanto al ingreso de personas ajenas al Hogar Betania, se tomaron decisiones para evitar cualquier contagio externo. Desde hace tres semanas o más, la Junta Directiva decidió poner un rótulo grande e importante en el portón principal del Hogar Betania, indicándole a todos los familiares, algunos familiares de los adultos mayores y a toda persona ajena como estudiantes, como personas que nos ayudan con horas de trabajo comunal, personas, estudiantes de TCU, etcétera, que nos visitaban para impedir la entrada al hogar y así evitar cualquier contagio que venga de afuera, en primer lugar, que venga de afuera y que nos pudiera causar algún problema a nivel de nuestros adultos mayores. Otro punto importante ha sido que se han llamado a los familiares, ese fue el primer paso, inmediatamente después de poner el rótulo, se llamó a cada uno de los familiares explicándoles que no podían venir a visitar al Hogar Betania, entonces se optó a nivel del área de enfermería y terapia recreativa por hacer llamadas, videollamadas, por decirlo así, para que pudieran conversar con cada uno de los adultos mayores que se pudiera en su oportunidad. El ingreso de proveedores se redujo a solo lo estrictamente necesario. Evitar al máximo el contacto de proveedores en el Hogar Betania, entonces se optó por no recibir tampoco a ningún proveedor, solamente casos especiales, como lo es la parte de la comida que no puede faltar en el Hogar Betania, en el comedor del Hogar Betania y entonces es importantísimo ese paso, entonces solamente una vez en todas estas tres semanas se han recibido a proveedores precisamente solamente para la que es la parte de comida de nuestros adultos mayores. La enfermera Joana Cortés explicó algunas medidas que se están aplicando dentro del Hogar Betania. Tienen que mantenerse con todas las medidas extremas de higiene, de medicación totalmente al día, medicamentos crónicos, se está evitando enviar al hospital a citas, luego se van a reprogramar para que cada uno de ellos tenga la atención adecuada, aquí se les brinda toda la asistencia necesaria. Se realiza el cambio de ropa de cama diaria y limpieza de camas y superficies, se lavan sillas de ruedas también para que ellos estén en superficies limpias. El personal quien se mantiene con educación diaria, se mantiene con cubrebocas y con guantes para la atención de los adultos mayores. Todas las medidas para garantizar la salud de estos adultos mayores que se encuentran en este importante hogar en el Valle del General.